Lo dije hace un ratito, el disco se llama Justicialista, volumen 1, aquí estábamos mostrando la portada. Ya decía, con eso siempre es un lindo encuentro porque tenés para preguntar un montón de cosas que exceden a la música. Y me parece que se dan charlas muy ricas, muy lindas, muy interesantes. Y no tuvieron vergüenza, como los 40 uruguayos que dice Iorio, y vinieron los tres juntos para darse más fuerza. Estamos con los científicos del Pablo. Buenas noches a los tres, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Lindo verlos siempre. Bien. Qué bien que citás a Iorio de entrada, de uno. Claro. Tienen vergüenza. Para tener más fuerza. Bueno, saben que siempre hay un montón de preguntas. Por lo menos para mí como periodista, la verdad, se me plantean, y hablando un poco en serio con ustedes, porque siempre es un viaje que va más allá de lo musical. Me parece que hay un montón de cosas del otro lado. Vamos a escuchar, es el disco nuevo. O sea, tiene nada. ¿Cuánto tiene? Horas. Horas. Horitas. Horitas, nada más. Ni siquiera 24 horas. Vamos a escuchar algunas canciones, pero lo primero es eso, preguntar, ¿cómo se sienten una vez que sale un disco? Porque es un proceso que se da cada tanto y que todos son parecidos, pero son distintos y uno lo vive de forma distinta. ¿Cómo es esto? Los agarro con la calentura de que el disco haya salido hoy. Y es el pináculo de todo un proceso y la verdad que mientras hablo, escucho y es como que veo físicamente lo que estaba en mi cabeza y ahora está traducido en un coso de papel y plástico, no sé qué es el CD, pero es increíble escuchar lo que ensayábamos, escuchar cómo quedó producido, cómo suena el librito. Son cosas raras, es como, supongo que debe ser algo similar al que escribió, al que hace películas. Entonces, de repente todo lo que hiciste se materializa, desde que un día estás en tu casa haciendo canción hasta que la ensayás, la grabás, el sello decide sacarla, la fabrican, un tipo lo distribuye, como mucha gente laburando y de repente pasa al plano real lo que hasta hace poco era una idea, ¿no? Y cuando sale el disco, por ejemplo, todo ese plano previo, ¿no? De, digo, el sueño que uno tiene de cómo grabarlo, que quede lindo, después va quedando, uno lo acomoda, el disco sale, tiene la portada y se presenta. ¿Cómo es ese pasaje de la fascinación que uno puso y se perdió en todo el proceso del disco? Porque cuando sale empieza otra, porque el disco ya está, es mostrarlo, es disfrutarlo en un escenario, es decir, creo que uno entra en otra fascinación. ¿Cómo es ese proceso de acompañarlo tanto hasta acá, de estar tan pendiente de las canciones, cómo quedan los arreglos, que la tapa esté y ya está el arte? Porque uno pasa un proceso con eso, que puede ser un mes, dos, tres, cinco, seis, un año. Después terminó eso, a lo cual uno le puso tanto y tanto, y te levantás al otro día y decís, ah, no, no tengo esa preocupación que tenía ayer de llamar a cinco. ¿Cómo se vive la otra parte una vez que salió? Mirá, por empezar, no es mi estilo, pero voy a reconocer que este momento ya es conmovedor, ¿no? Que un chabón como vos nos reciba y hable del disco es más de lo que hubiéramos supuesto, somos chabones bastante más sencillos. Hemos envejecido, pero seguimos siendo gente que, nada, que mañana estamos tocando y el domingo estamos con nuestros hijos golpeándonos y viendo qué hay que comprar para cenar, ¿no? Son cosas, es un proceso, lo mejor es, creo yo, sacarle mística. La verdad, estar acá, que haya 200 cámaras, micrófonos, que hay gente que lo está escuchando en un auto o en la casa, es más de lo que se puede pedir, ¿no? Después, no sé, vamos a tocar a todas las provincias y hay gente que nos quiere, que sabe las canciones, no sé, es todo ganancia. No he encontrado la parte negativa de esta labor, ¿no? Pero porque, me parece, hasta ahora, y le pregunto a ustedes también, el camino siempre fue lento pero muy firme, me parece, y si uno lo disfruta en el camino y no se desespera sabiendo que no va a llegar a ningún lado, creo que la retribución es doble. Totalmente, porque cuando arrancamos el proyecto hace más de 10 años, por ahí, que yo me sumé a la banda, siempre fue el mismo objetivo, era ser felices haciendo música y divirtiéndonos como amigos, y de hecho hoy en día sale este disco y somos los tres mismos mormones que seguimos remando y lo divertimos. Claro, y somos felices con lo que hacemos, imagínate que hacer 400 kilómetros o moverte a cualquier lado y que pase lo que nos suceda a nosotros, que nos reciban, que canten las canciones, que se diviertan y que disfruten de lo que nosotros hacemos, es mágico. Entonces, al día de hoy, síguese, disfrute. Por ahí, nosotros, como decía Pepo, estamos en nuestras casas con nuestros hijos, pero llega el fin de semana y decimos, bueno, hay que mover. Claro. Porque tenemos que salir, porque esto tiene que existir, esto se tiene que dar a conocer y es lo que más nos hace felices. Es la emoción toda junta y más en este momento plasmado ahí en ese plástico que está toda la idea metida ahí adentro. Así que, mucha felicidad. Chicos, le pregunto a los tres y lo sumo a Seba también. Ustedes ya, digo, están abocados a la banda a las 24 horas del día. Sí. Sí, hoy es su centro, lo que lo mueve, digo, con el colchón y la bombita, pero no importa, es el centro que nos da de comer a todos, el de ustedes. ¿Cómo es? No digo quitarle un poco de presión, pero el hecho de saber que estás laburando de esto, más allá de que te gusta, de que te divierte, de que la pasas bien, que salir de gira es como un quinto B constante, pero por las vivencias que uno tiene con amigos y compañeros haciendo algo que ama hacer, que es hacer música. Pero al mismo tiempo, es el laburo de ustedes. Y si no mueven, no digo si los discos no se venden, porque ya no se venden hace mucho tiempo, sacando en los shows, que algunos se venden. Pero creo que el músico está sobreviviendo mucho más de lo que es en vivo, y lo que hace, y lo que toca, y los proyectos que tiene. ¿Cómo se hace para relajar, no? Lo que decía Pepo, estás tocando, haces música, es lo que te gusta, pero al mismo tiempo, sabés que te está dando de comer. Esto que uno no tiene red. Es decir, no es un laburo de relación de dependencia, que mañana el 10 vas y sacás la plata. Exacto. ¿Cómo es ese proceso? Aprovecho a preguntárselo, porque está en ese proceso. El laburar de la música, con la música, divertirse, digamos, pero al mismo tiempo hay que comer. Y ser responsable. Aparte, en ese momento, nosotros podemos estar, como decía vos, quinto B, regresado Bariloche, PP, 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 pero la hora del show, en el momento que pisás el escenario, es ser lo más consciente posible de que tenés que dar un buen show, que tenés que entregar ahí, y que todo lo que vas a hacer en ese momento es justamente la labor que te permite comer y te permite ser feliz. Entonces, hay un grado de responsabilidad. Si bien no tenemos la presión de un patrón, y yo me puedo tomar una birra, y... Pero es propia la presión, que a veces es peor. Sí, totalmente, porque ahí entra tu responsabilidad de lo que vos vas a hacer para los demás. O sea, si yo subo escabeado del escenario, y no toco ni el arroz con leche, sé que la voy a cagar. Entonces, la idea es que cada cual sea responsable en su momento para poder hacerlo mejor en ese instante. Por suerte, y coincidiendo un poco con lo que dice Pepo en uno de los temas del disco, tiene varias aristas esto de vivir de la música también. No es solamente tocar. O sea, por suerte también hay que pensar en que una camioneta está en condiciones. Claro. Hay que pensar que hay que vender la fecha, que hay que promocionar, que hay que poner cepillo e ir a buscar las remeras para después llevarlas al show. Son muchas cosas. Lo que se ve es lo más lindo, digamos, ¿viste? Pero toda la preproducción que lleva a eso, a ensayar, no sé, toda la logística esa, que lo que ven los demás, por suerte, ¿no? Porque sería re aburrido, son, no sé, las dos horas que estamos ahí, boludeando. Y creen que al músico no le pasa nada, que no está mal, que no tiene tragedias familiares, problemas. Exacto, sí, te pasa un montón de cosas y te perdés cumpleaños, te perdés asados con amigos los fines de semana. Por suerte ya tengo amigos que se dieron cuenta y hacen asados los martes también. Tenemos ahí una peña con los muchachos. Y sí, porque si no te las ves pasando todas, ¿viste? Los grupos van pasando así y parece que no quisieras ir, ¿no? Pero bueno, es la vida esta que peor sería, no sé, ser marinero, meterse en un barco que está tres meses ahí cagándote de frío. Pero sí podés tocar en el barco. Bueno, imagínate, alivianás un poco. Por suerte eso, por suerte no es lo único que hacemos. Pero por ejemplo, ayer charlaba con Ale, del Bordo, que vino con Miguel, que era el domingo tienen un Luna. Y Ale me decía, a mí me cuesta hoy no ser Ale del Bordo los siete días de la semana, 24 horas. Es decir, laburo para la banda todo el tiempo. Y yo le preguntaba por esto de cómo se va equiparando otra vida. Es decir, tenés otros amigos que haces otras cosas. Y él me decía que se le complica porque es tanto lo que le pone diariamente a la banda todo el tiempo componiendo, o pensando, o juntándose, o tocando, o ensayando, o estando de gira. Que él también me decía que eligió eso. Y no se siente mal, sabiendo que hay otra vida que por ahí podría tenerla y no la puede tener. Pero elige eso también. Les debe pasar, un poco. Sí, igual el tema es cuando no sabés lo que querés. Por ahí hay un problema. Pero si sabés que naciste para esto, no hay problemas. Lo único que puede llegar a haber es alguna trampa de la mente que te lleve a pensar que no estás donde deberías estar. Y esos planteos existenciales. Pero nosotros, no sé, hace poco conocimos a Ariel de Pez. Y ver que los chabones saben lo que hacemos. No sé, nos topamos con tanta gente que queremos, que admirábamos de chiquitos. Y no porque sean más grandes que nosotros, pero quiero decir que tuvieron la suerte, o sea, nosotros los conocemos desde siempre. Y el respeto de los que vos admirás hace como que te quedes tranquilo de que estaba bien. Después a cada uno le toca lo que le toca. Claro. Está Riquelmes, hay poquita. Después, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo. Hay mucho yunta, ¿no? Las armando. Hay mucho rabina también. Mucho rabina. Sí, entonces, está bueno que esta actividad no tiene reglas, ¿no? No es que vos decís, bueno, compro tantas cajas hamburguesas y tantos panes. No, acá es imposible saber qué hay que hacer. Eso es lo glorioso, ¿no? De esta actividad. No se sabe. Lo único que sabés es que tenés que ser respetuoso, hacerlo lo mejor que podés, hacer las mejores canciones que puedas, que suene el disco. Y después, ser feliz con lo que te toca. Es más o menos lo que decís vos. Es esta fantasía de vivir en la ruta, de que vayas a un lugar y la gente te quiera. Todo eso, sumado a que chabones que vos admirás saben lo que hacés, te quieren, te invitan a tocar, vienen a tocar. ¿Cómo andan, puto? Y conocer gente, pero no de cholulo, pero decir, a ver, ¿cómo trabajas, ves? ¿Qué hacen estos tipos? Y que el chaval me diga, venganse a comer unos fideos a casa y vamos. Y uy, ¿cómo andan? Y saben todo. Y no sé, Aristimuño, por ejemplo, que yo lo veía como el Jimmy Hendrix nacional. Y que nos escriba, che, qué bueno el disco. Quiero, no sé, todo. Cosas que pasan. Y que más o menos alimentan cierta situación. Decir, bueno, sigamos haciendo esto. Podemos vivir de esto. Podemos viajar. Seguimos teniendo a nuestras mujeres que aún nos toleran. Todo, todo es fantasía. Vamos a escuchar algunas de las canciones del disco de Justicialista Vol. 1, que es el disco nuevo de Los Científicos del Palo, que salió en el día de hoy. La primera es Seré Pescado. Antes de escucharla, no suelo preguntar por la historia de las canciones, pero sí si salieron fácil o costaron. ¿Esta cómo fue? ¿Ya estaba armadita? ¿Hubo que darle mucha vuelta? ¿Apareció vestidita, pintada? Sí, impresionantemente apareció primero el criterio de lo que yo quería antes de los acordes y eso. Los demos terminaron, eran como una especie de música noventera, vistiboy y todo roto. Canta la descripción. Sí, sí, era como música, yo sabía que quería eso, ese loop. Bueno, ahora lo van a escuchar, ¿no? Es una canción que hicimos para el mar, al cual nunca habíamos mencionado, que somos maplatenses, no una escaradura. O sea, tomarte un bondi y venir medio escabeado y de repente abrir esos ojos y que aparezca el mar y esas cosas. El Peralta Ramos acompaña en esas. Claro. Toneladas de agua y nada, volver de gira, ver el pasto, pasto, pasto y entrar a maltrato y ver esa cosa que te hace sentir minúsculo, ¿no? Y era como una especie de, es una especie de folclore violento el que terminó siendo. Por ahí se alejó un poco del demo original, que era como un loop de batería de los Beastie Boys, todo que agarró a palos y ahora suena más a rock de macho, pero es eso, ¿no? Salió como el criterio de producción antes que los acordes y es una canción rockera, pero que tiene como un aire folclórico oculto ahí atrás. Lo dijo Pepo. Científicos del Palo, disco nuevo, esto es Seré Pescado. El chico tenía miedo a que me lleve este paseo y pegarme un susto feo. Científicos del Palo, disco nuevo, esto es Seré Pescado. Mi mamá me aconsejaba saber bien de tu bravura, de mí no estar a la altura. De la mano de mi abuelo crucé la línea de fuego hasta que se hizo un juego. Aunque no te vaya a ver, aunque te tenga olvidado, pronto me uniré en tu reinado y entonces me habrás pescado. El que te ha visto enojado sabe que no es conveniente embarcarse hacia tu vientre. Tanto barco han de un fracaso recolectando tus frutos y es que somos tan diminutos. Muchos detenidos. Saber que estás ahí ya es mucho para mí nadaré hasta el fin, seré un delfín. Y aunque no te vaya a ver, aunque te tenga olvidado, pronto me hundiré en tu reinado, y entonces me habrás pescado. Y aunque no te vaya a ver, aunque te tenga olvidado, pronto me hundiré en tu reinado, y entonces me habrás pescado. La canción se llama Seré Pescado, estamos charlando con Científicos del Palo, el disco salió hoy, se llama Justicialista, volumen 1. Me encantaría escuchar al tema Vistiboy, si sacan un disco de Outtakes y la 2B, por favor sepárenmelo. Te lo pasamos. En algún momento. ¿Cómo es ahora escuchar esto después que lo estuvieron toqueteando un montón de tiempo? ¿Si lo bancan para escuchar? No, hacía tiempo que no lo escuchaba. La gente, no sé si sabe que adentro de acá, mientras están escuchando el tema de ustedes en su casa, acá pusieron un sistema de sonido que es impresionante. Suena mucho mejor de lo que yo recordaba. Quiero felicitar a Facundo Rodríguez, que lo mezcló. Lo grabamos en un contexto muy familiar, en un estudio como Del Torito, que es lo que era Del Cielito, y lo grabó nuestro sonidista de ese momento. Fue todo así, muy artesanal. Y después lo mezcló Facundo Rodríguez, que es el que hizo Amampola del 66, disco de Marcela Morel, hizo todo. Un chabón NBA. Y hace magia ese muchacho, ¿no? Le mandas una cosa y te devuelve algo más grande. Te devuelve un disco. Sí, sí, totalmente. Saludos a Facu. Sí, lindo sonido lo sacaron. Igual. ¿Están vuelta mucho con el sonido de las canciones cuando las graban? En este disco en particular, sí. Pero ya teníamos, como te decía Pepo, había una idea, había una protostructura en su momento. Y había que tratar de empardar. Veníamos, por ejemplo, cuando veníamos en la ruta, veníamos hablando que tal tema se podía llegar a aparecer. O el audio podía llegar a ser rumbeando tal canción, ponele, o tal otra. Y después fue la búsqueda. Que está buena esa búsqueda. Claro. ¿Cuándo tenés tiempo para buscar? Que justamente ahí en Del Torito lo que tuvimos fue la oportunidad, por primera vez, de estar cinco días todos juntos. Y no sé, se daba que era la una de la mañana y a mí se le ocurría hacer un arreglo, meter una guitarra. Entraba, lo hacía, lo mismo Seba, que cambiaba una batería o un parche o lo que fuere. Y así todos. Y entonces fue como decía Soy de Voz al principio. Ese pseudo viaje de egresados entre amigos, que estábamos en el estudio. Y cuando él grababa una cosa, uno hacía el asado, el otro hacía la comida. No salís más. Si podés grabar una de la mañana y comer asado. Totalmente. ¿Por qué motivo saldrías? No había motivo para salir. Porque estamos grabando el disco, ¿viste chicos? Vamos, cortamos el partido de fútbol, hay que grabar. Claro. Me acuerdo particularmente de este tema de Seré Pescado, que fue el primero que íbamos a grabar. Yo me trabé ahí con el tema del bombo. Llevamos unas baterías muy gigantes que tiene Catriel, grandes, y requieren de otro esfuerzo físico, porque hay que mover más aire simplemente por eso. Y arrancamos con ese tema. Empecemos con este, seguro. Y me trabé. Lo salteamos y después lo grabamos a lo último y salió esto que es una bomba. Y así, toma de directa, sin enganchar nada, de una. Sí, igual es parte de cómo se dan en vivo un poco ustedes, ¿no? Que creo que lograron conseguir esa intensidad, pero que no se desboca. Bien. Es desprolijidad, me parece. Por ahí lleva un tiempo de escenario y de años. Ser intenso, pero no ser desprolijo al mismo tiempo. Sí, creo que si la banda tiene alguna virtud, en el caso de que exista esa posibilidad, es como lo que veo yo, me gustaría que se viera. Es como una banda de rock que intenta complejizar ciertas situaciones, pero en virtud de que suenen naturales, ¿no? A veces uno nos escriben, eh, puto, haga una canción que se pueda tocar con la guitarra, o que hagan acordes más fáciles. Como que la canción es escuchable, vos la escuchás y decís, ah, mirá. Y después cuando la querés cantar porque ya está muy alta, o en vez de acordes a veces hay riff, como que entre el bajo y la guitarra tratamos de no caer en los lugares comunes de que yo toque un acorde y popete la misma nota, ¿no? Como que nos repartimos trucos que tienen sentido solo si al escucharlo suena natural, porque si no suena en bole, ¿no? Igual creo que pasaron al selecto grupo de bandas que han cagado el fogón, ¿no? Ustedes, Catepecu, Masacre, lo han cagado el fogón, ¿eh? Hay una forma de... Qué difícil tocar un tema de ustedes en un fogón, mamita. Eso está mal, también tendríamos que... Hay una forma de... Es complicado, bueno, el día que hagan el acústico. Ahora vamos a escuchar un tema más del disco, esto se llama La Mula. La primera mano, la que llenco temprano el corazón, fue la mano de la mula, no sació la puerta en una era tuerta, ilustrió un calor, una caricia de mula. Los primeros años, una dosis de paño y de amor, una pancara de mula. El primer paseo a ese punto reo y comprador, una pancara de mula. Éramos tan vírgenes por Dios, fuimos aprendiendo a caminar, dejamos el seno maternal, saliendo a la luna. El primer paseo a ese punto reo. La primera mano, la que llenco temprano el corazón, fue la mano de la mula, el primer paseo a ese punto reo y comprador, una pancara de mula. Éramos tan vírgenes por Dios, fuimos aprendiendo a caminar, Éramos tan vírgenes por Dios. Éramos tan vírgenes por Dios. Sí, para compartirlo, para presentarlo, mañana tendrán tiempo de sacarle un poquito el polvo, será en Uniclub, como para descular, ¿no? Es la botellita que rompe el barco. Mañana Uniclub, ¿a qué hora están tocando? 19.30 entran Los Humanos. A las 20 está Se ve el Humano, una banda de Luján muy rockera y setentera que recomiendo. Y a las 21 nosotros estaremos tocando 4 o 5 canciones del disco, más la música de 100. Los grandes son excelentes. ¿Vamos con una? Sí, me traumaste con el fogón, iba a tocar otra, pero digo, vamos a hacer una canción para que la gente entienda que somos viejos y nos gustan las canciones, nada más que las disfrazamos de cosas complicadas. Es una canción que se llama